Madre todopoderoso, creador de cielo y tierra 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 Y en Jesucristo creo Y en Jesucristo creo Y en Jesucristo creo Y en Jesucristo creo Con Hijo, Hijo, Nuestro Señor Fue poseído amor o malgracia El Espíritu Santo, El Espíritu Santo Nací de Santa María, de Santa María Virgen Madre todopoderoso, creador de cielo y tierra D on air, de Santa María y de Santa María No hay confeccionador, fue crucificado Fue poseído amor o malgracia Acendió a los infiernos Descendió a los infiernos Descendió a los infiernos Acendió a los infiernos Edén Nuestra景ia El tercer día, resucitó, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, subió a los cielos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios, Madre como poderoso. Desde el día de venir, a buscar vivos y muertos, desde el día de venir, a buscar vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, santa y deseado mejor. La comoridad de los santos, el perdón de los pecados, la escorrección de la carne y la vida perdurable. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén.